Supongo que tendré que explicar primero que todo a qué me refiero con secretos. Son detalles que no tienen mucha importancia a simple vista cuando miramos a las permutaciones de armadura o a la armadura como tal. Por ejemplo, leamos esta descripción del visor AUTOM. El VISR AUTOM es un ejemplo perfecto de la ingeniería de software y la ciencia ergonómica. La rampancia cercana ha encornado a las tendencias de su diseñadora, lo cual resulta en un diseño barroco que es apenas entendible, incluso por otras inteligencias artificiales. Pensemos un rato, ¿qué inteligencia artificial conocemos que se haya acercado la rampancia, que además haya diseñado un visor nuevo de este color, y que sea lo suficientemente importante como para que lo incorporen a las permutaciones de armadura? Pues Cortana. Cortana diseñó este visor mientras estaba en el Forward 1 Showdown en Halo 4, junto con los otros cambios que le hizo a la armadura del jefe maestro. Además, tiene mucho sentido incluso en el nombre si tenemos en cuenta que es una referencia al Pillar of Autumn, la nave de Halo Combat Ibot. Otro ejemplo claro es la descripción del casco de la armadura Engineer. La estructura de datos incrustada en el casco Engineer soporta correr múltiples fragmentos de inteligencias artificiales simultáneamente, con control remoto limitado de las extremidades y los controles del traje. Esto nos dice que hubo experimentos para crear armaduras controladas completamente por inteligencias artificiales. ¿Se imaginan a Cortana en una armadura de estas? ¿Y si hacen creer a los otros que son espartans comunes y corrientes, pero luego se descubre que no es nada más que una armadura vacía? Y hablando de inteligencias artificiales, parece que nadie pone atención a lo brutal que es la armadura Aquiles. La inteligencia artificial que se encuentra en las ramas de la malla de la interfaz neural de la Aquiles carcome la mente de su compañero. Ningún espartam puede sobrevivir solo en contra de sus deseos de exceso desenfrenado, pero a través de las os de lealtad y deber lo pueden mantener a raya. Solo aquellos espartans que se hayan dominado a sí mismos con su cólera y pasión aprisionada en un revestimiento de acero hiperdenso alimentado por el fuego de las estrellas, reciben acceso a la armadura de Aquiles. Guerreros menores se perderán a sí mismos en una tormenta de sangre. ¿A quién chucha se le ocurrió que esto era buena idea? ¿En serio? ¿Se imaginan que le den esta armadura a algún pendejo que por alguna razón no lo haría controlar la inteligencia artificial? ¡Mata todo su escuadrón! ¡Deja al puto planeta sin vida! Y al parecer, la pendejez de los que aprobaron esta armadura no termina aquí. La versión original de la armadura de Warmaster tenía un efecto similar al de la armadura de Aquiles. Esta es la descripción del casco. La interfaz neural de Warmaster fue intencionalmente sofocada después de que pruebas tempranas mostraran que los espartans no experimentados se sobreextendían a sí mismos peligrosamente en combate, dado sus efectos secundarios eufóricos. Algunos piensan que Warmaster era una versión anterior a Aquiles, ya que las seis skins alternativas para esta armadura tienen nombres de líderes generales romanos famosos, Augustan, Sipios y Tiberius. Aquiles fue un héroe griego en la batalla de Troya, ciudad de la que los romanos vienen tradicionalmente. Pero dejemos estas curiosidades y volvamos a las pendejadas. Esta es la descripción del visor Gallows. Hecho para equipos de observación de avanzada operando en zonas de cuarentena, cargas a prueba de fallas en el BISR Gallows destruían el casco y todo dentro de él en caso de que el usuario se vea comprometido. Es utilizado para las operaciones en zonas con Flood así que no suena tan malo, excepto que este es el visor que usa Bob. Sí, este es Spartan, que muchos conocen y varios le tienen cariño. Sí, el instante en que la armadura decida que Bob está en peligro o que ya valió verga, tendremos un personaje principal decapitado de una manera bastante sangrienta. Y la verdad me parece muy escupido. Aunque mirando otras permutaciones de armadura, parece que la falta de ética y amor por los Spartans no es algo tan raro después de todo. La armadura reclus se muestra como una armadura fantasma, que no aparece en ningún sistema logístico de la BMSC ni tiene marcas de manufactura. Según su descripción, es un traje que no existe, creado para misiones que nunca ocurrieron, por Spartans que nunca fueron. ¿Y por qué sería malo esto? Pues porque también dice que la falta de supervisión ética, legal y administrativa habría dejado que los diseñadores de reclus pudieran explotar en su totalidad las peculiaridades neurológicas de los Spartans, aunque con un gran riesgo de inducir efectos secundarios muy peligrosos. ¿Es que a nadie le importan los Spartans o qué hueá? Y sumándole a todo esto, la BMSC está incorporando armaduras piratas literalmente. La armadura Buccaneer, por ejemplo, utiliza componentes de uso común, pero la cubierta es personalizada. Además, se menciona que el HUD también es compatible con muchos visores de grado militar, esto es gracias a hackeos ingeniosos utilizados para evitar bloqueos por licencia. La descripción del cuerpo parece indicar que la armadura es una derivación de restos de una armadura encontrada en el campo de batalla, lo que trae muchas posibilidades dado que, si existe una armadura pirata creada fuera de la UNSC, deben de existir Spartans por fuera de la UNSC, ¿no? Si no me crees, miremos la armadura Teishin. Según su descripción, es una armadura diseñada para una nueva raza de soldados aumentados, sirviendo en agencias clandestinas y paramilitares. Los trajes Teishin son lo último en tecnología de armaduras de asalto de desarrollo privado. Teishin es un tipo de acupuntura sin agujas, lo que nos da un origen japonés, pero después de algo de investigación, resulta que Teishin era una unidad de fuerzas especiales japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, algo así como paracaidistas militares de fuerzas especiales. A esto, se le suma que los nombres de las skins de armadura son ambas palabras japonesas para referirse a relámpagos. Se cree que es una armadura diseñada por grupos paramilitares o clandestinos japoneses. Esto implicaría que tienen su propia reserva privada de supersoldados que son equivalentes a Spartans. Volviendo a nuestras armaduras piratas, otro ejemplo puede ser la armadura Freebooter. Algo curioso de esta armadura es que, según su descripción, los paneles de armadura nanofabricados apuntan hacia una red de comercio con Sanheili. Los Sanheili son mejor conocidos como Elites, y a algunos les sorprenderá un poco que esta no es la única intervención que ha tenido esta especie en la creación de armaduras para Spartans. La armadura Helioskrill fue hecha por una Sanheili hembra no identificada, y según su descripción fue inspirada a probar sus habilidades contra lo mejor de la humanidad. Era tal su habilidad que hizo, a través de ingeniería inversa, incluso los protocolos de la interfaz neural de Jolme, la cual es altamente encriptada y altamente clasificada. Algo curioso de esta armadura es que hay más información sobre ella que solamente en su descripción de armadura. En la edición número 83 de Canon Folder, que es como un bloque enfocado en la historia de Halo, se revelaron varios detalles sobre la Helioskrill. Todos los sistemas, excepto la interfaz neural de la armadura, son versiones modificadas de los sistemas encontrados en las armaduras de combate Sanheili, como el reactor de fusión Covenant y platas de combate nanolaminadas. La UNSC tiene acceso limitado a esta armadura gracias a un trato hecho con el Manufactor Mucular en San Gilius, siendo esta una de las armaduras más exóticas en la armadería Esparta. Como otro ejemplo pequeño de esta colaboración, los censuras del casco de la armadura Anubis vienen de una colaboración con élites aliados, aunque la paranoia de Raoni haya ralentizado la integración de esa tecnología. Aunque se me hace extraño que tengan temor de implementar tecnología Covenant, ya que la armadura Stalker está basada en las unidades Stalker de los Brutes, que aparecen en Halo 3 y Halo 3 ODST. El casco Stalker fue producto de los esfuerzos de la UNSC para utilizar los implementos de guerra dejados por los Brutes después de la caída del Profeta de la Verdad. La armadura es construida con electrónicos copiados de equipamiento de caza Brute, y terminó siendo una buena competencia de los radares de combate de la UNSC. La similitud se nota más en el casco, ya que se parece bastante al casco de las unidades Stalker. Y hablando del Covenant, la armadura Vector tiene puertos de datos Covenant, algo así como un puerto USB alienígena para conectarse con las luminarias, que son un artefacto Covenant utilizado para la búsqueda de reliquias For Honor. Además, la descripción de esta armadura nos revela que hay equipos encubiertos en misiones de reconocimiento de los restos de la instalación 04, o sea, el Halo visto en Halo Combat Evolved en la superficie del planeta Basis. Pasemos a algo un poco más misterioso. La armadura Hellcat no parece nada extraño, y su descripción no nos da muchas esperanzas de desenredar su misterio. Construida del conocimiento robado de ruinas enigmáticas en un mundo muerto, y materiales sacados de la bóveda de un crucero estelar destruido, la armadura Hellcat es al mismo tiempo increíblemente extraña, pero extrañamente familiar. Esto no tiene mucho sentido. Hasta que miramos en las terminales de Halo 4 y descubrimos que efectivamente es una réplica muy cercana a las armaduras utilizadas por humanos antiguos, de antes de la activación de los Halos. Además, como algo extra, la armadura Reaper pasó por un proceso de diseño similar, pero con tecnología de armaduras For Honor, y se menciona que aún no se está seguro de la compatibilidad de la armadura con operadores humanos. Y, para terminar esta primera parte, hablaremos un poco sobre el visor SLOA... 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 Bueno, SLOA... El proceso para crear un Spartan 4, o sea, las operaciones y demás aumentaciones que se les hacen a los voluntarios, son mencionados en Halo Initiation, Halo New Blood y en la edición limitada de Halo 4, pero en ninguna de estas se menciona lo que revela la descripción de este visor. Un porcentaje pequeño de los candidatos al programa Spartan 4 experimentan defectos en sus operaciones de aumentación. Aquellos relacionados con la visión pueden, usualmente, ser corregidos con implantes o HUDs personalizados como el del visor SLOA. Te lo explico más simple, a pesar de los avances tecnológicos y la magnitud relativamente menor de las operaciones hechas a Spartans 4, aún hay un porcentaje de candidatos que pueden terminar ciegos, por no mencionar los otros posibles destinos de estos Spartans. Lo curioso es que se bajó la intensidad de las operaciones respecto a las operaciones hechas a los Spartans 2, como el jefe maestro, para que esto no pasara, y aún así continúa pasando. Así que, para resumir, es posible que el Spartan que manejes esté realmente ciego, o ni siquiera sea un Spartan, sino una inteligencia artificial, recordemos de armadura engineering. Además, si usas esa armadura de Aquiles que tanto perseguiste y tanto trabajaste para obtenerla con tu compañía, ten en mente que tu Spartan está pasando el infierno en la tierra en este traje para locos. Espero que te haya gustado el video, la próxima parte la subiré cuando haya uno que otro DLC con armaduras, para que sea un episodio que valga la pena. En pantalla puedes hacer clic para ver un video de uno de los grandes misterios de la humanidad, así es, como cagan los Spartans. Y al contrario de lo que muchos pensaron, no, no es una pendejada, de hecho, sí respondemos como cagan los Spartans. Y pues el segundo episodio de esta miniserie, que estará afuera cuando salga otro DLC. Si no sale pronto, no es mi culpa. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!